¡Hola a todos mis amores! ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Por si no me conocen, yo soy Jessely Salazar. Pues hoy quiero que me acompañen una vez más a la grabación de un amigo mío. Ustedes lo conocen, ya se los voy a presentar más adelante, pero hoy se va a estar graduando Edgar Manuel de León. Como nunca los he llevado una grabación de la Universidad de Viena, dije, vamos a invitar a los chicos conmigo hoy y así pueden ver un poco cómo es la cosa por aquí. Así que bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar, pero antes no olvides suscribirte y activar esa campanita para que estés pendiente de todos mis videos. Así que bueno, ¡acampáñame! ¡Gracias! 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 Porque vivimos acá sabemos cuán difícil es obtener el título aquí en Austria y terminará la carrera y más un máster porque Edgar hizo bachelor y máster. Entonces de verdad que se merece mucho el gozo y aplauso porque eso no lo logran todos. En el nombre de los alumnos y alumnos, agradezco la Universidad por el perdido el grad y agradecemos por el abierto. Te agradecemos por el abierto y agradecemos por el valor de los alumnos de los alumnos. También agradecemos por mi madre, la hermosla. Bueno, ya terminó el acto, ahora están tomando las fotos finales, como siempre saben, con todos los estudiantes, no sé qué, cada uno solo, y bueno, de verdad, fue muy emocionante, lo más lindo de todo fue cuando RER, bueno, le decimos RER porque se llama Edgar Manuel, al final dio unas palabras y al final logró decir algo para su mamá, como que bueno, y un saludo a mi mamá que logró venir desde Guatemala, y bueno, eso me hizo bueno también en los ojos porque obviamente nosotros aquí estamos solos, pasamos toda esta etapa solos, y bueno, en amigos, pero no es lo mismo, ustedes me entienden, y que tu mamá haya logrado venir, esté aquí, es como, wow, de verdad, es muy bonito y me convoyó mucho, espero que ustedes hayan disfrutado también este video y hayan podido sentir las emociones que uno siente aquí, no sé cómo lo sienten los locales, pero nosotros los extranjeros que sabemos lo que nos costó, es demasiado emocionante, así que bueno. Vamos a ver cómo es el diploma de aquí, wow, miren esto, Universidad de Viena, Edgar Manuel de León, ¿Los pidieron bien? Sí, qué hermoso, miren este centro, wow, qué lindo. Ellos dos son de Guatemala y estudiaron correr desde chiquito, con Edgar, ¿qué se siente ver a su amigo del colegio graduarse acá en la Universidad de Viena? Están muy orgullosos de que Edgar se haya graduado después de una lucha tan grande, ¿por qué? ocho años, y sí creo que es un ejemplo a seguir para todos los latinos que vienen a estudiar acá, lograr graduarse y no salirse en medio camino, no distraerse, no distraerse. Muy orgulloso. Bueno, de amigos, vinimos solamente como uno, dos, tres, cuatro de Latinoamérica, o sea, amigos de ahí, latinos, y hay como dos o tres más de aquí, de la uni, pues no sé, de Austria, no sé de dónde son, pero somos como ocho en total. Y bueno, nada, la pasamos súper bien, fue muy bonito venir a esta grabación. No todos hacen graduación, quiero que lo sepan, no es obligatorio hacer graduación, de hecho, tú lo tienes que solicitar, tú te tienes como que meter en la solicitud para poderte graduar, y bueno, creo que de la promoción de Edgar, de hecho, fueron uno o dos personas, así que no todos se quieren graduar, no sé por qué, yo en mi grabación lloré, fue toda mi familia, fue una cosa loca. También otra cosa que vi aquí, es que hay muchas sillas vacías, o sea, como podrán ver, el salón es, a ver, hasta allá adelante, y todo esto está vacío, esta área donde yo estoy también estaba vacía, porque obviamente no hay muchos estudiantes, por lo menos en comparación con mi grabación, si éramos como 60, cada uno podía traer solo dos personas, había un límite, pues, pero aquí sí fue como ilimitado, de hecho, a mí nunca me dieron invitación y yo vine, de cualidad, ¿no?, pero sí me invitaron por WhatsApp, estamos en el siglo XXI, y bueno, nada, sí, eso fue otra diferencia que vi también con lo de nuestros países, por lo menos con el mío, no hay tanta formalidad, siento yo, aquí fue un poco todo como más relajado, llegaba, de hecho, miren como yo estoy vestida, con deportivos, yo me acuerdo que en mi grabación todo el mundo fue de punta en blanco, con tacón, así que aquí la gente es un poco más relajada, y eso siempre lo voy a amar de Austria y de Europa. Quería contarles, ella estudió conmigo en la universidad, en la materia ahí, pero no, es de mi carrera, pues, y me da mucha alegría también verla grabándose. Bueno, buenos días, hola chicos y chicas, mi nombre es Edgar Manuel Alejandro de León, y quiero agradecerles mucho por haber venido a mi grabación, estoy grabándome en mi maestría de Administración Internacional, y bueno, estoy en la bellísima Universidad de Viena, en el Salón de Festejos, y detrás mío están las banderas de Europa, Austria y de Viena. Bueno chicos, esto ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya gustado este video, que hayan sentido tanto como yo les emociona lo que es graduarse en la Universidad de Viena, yo creo que ustedes se animen a lograrlo, a intentarlo, de verdad, esto vale demasiado la pena, no se imaginan todo lo que uno pasa para llegar a este punto, yo conozco a Edgar muy personalmente, y sé lo que él ha trabajado y ha luchado por lograr esto, él se está graduando de Bachelor y Master, o sea, no solo en un área, sino en dos niveles, por decirlo así, y esto de verdad merece mucho mérito, yo lo quiero felicitar a través de este video, es un ejemplo para todos los latinos que estamos aquí, es un chico súper concentrado, súper eficiente en lo que hace, de verdad, es un ejemplo para nosotros como latinos, espero que ustedes tomen esto, lo mejor de este video, y se lo queden, y se motiven mucho, porque es la idea de este video, así que nada, espero que les haya gustado, dejen su comentario por aquí abajo, que fue lo que más les gustó, que compárenlo con lo de sus países, esto siempre es bueno, porque así podemos mejorar nosotros también en cositas y así, y bueno, nada, no olviden suscribirse, activar su campanita, me pueden seguir en mi Instagram, y en mi Facebook, así que cualquier pregunta también me pueden escribir, bueno, nada chicos, nos vemos en un próximo video, los quiero mucho, chai, chau, 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 chau.